Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Se entregó y espera extradición en este momento. Clíber Alcalá Cordones está con la DEA después de poner precio a su cabeza. Yo lo repito, se entregó y espera extradición en este momento. Clíber Alcalá Cordones está con la DEA después de poner precio a su cabeza. Aquí hay cosas que no cuadran. Aquí hay cosas que no cuadran. 24 horas, Clíber Alcalá en Colombia, se ofrecieron 10 millones de dólares por su cabeza y solamente 24 horas después tenemos noticias de Clíber Alcalá. Colombia, el país del narcotráfico y el paramilitarismo, el país de las fosas comunes. Colombia, el país. Esto no me cuadra, a ustedes le cuadra. Se escribe en Alcalá que decía que tenía contacto directo con, él los llama asesores estadounidenses, es decir, el puente con la DEA, y piden 10 millones por su cabeza. Chicos, ¿no será esto un falso positivo para que metan preso a Guaidó y finalmente tener un casus belis para atacar a Venezuela? ¿Cómo es eso que los Estados Unidos, que tienen 7 bases militares? Escuchen bien esto. ¿Cómo es eso que los Estados Unidos, que tienen 7 bases militares en Colombia, piden 10 millones de dólares, o ofrecen 10 millones de dólares por la cabeza de Clíber Alcalá que está en Colombia protegido por el gobierno colombiano? ¿Será esto un show? ¿No? Hay cosas aquí que no cuadran. Hay cosas aquí que no cuadran. Entonces, los Estados Unidos, por cierto, esto de Clíber Alcalá le bajó el volumen al viejo oeste de Trump. 15 millones por Maduro, 10 millones por este, 10 millones por aquel. Salió de Clíber Alcalá y le bajó volumen. Otra cosa, ¿no lo han pensado ustedes? Escuchen esto. Maduro es el primer presidente que decreta cuarentena, antes incluso del primer caso en Venezuela. Maduro es el primer presidente que decreta cuarentena cuando en países europeos, que se cuentan ya por miles sus muertos, no había decretado cuarentena. chavistas independientes y opositores dan una especie de liderazgo también sumado a Maduro en estos tiempos porque se está viendo que en Venezuela la situación es uno de los países del mundo con más control. ¿Escuchen bien esto? Y lanzan a los Estados Unidos esta bomba de ponerle preso a la gente. ¿No será que los Estados Unidos está lanzando un pote de humo para distraer a los venezolanos, chavistas independientes y opositores que en este momento estaban centrados en la autoridad de Nicolás Maduro? Es una pregunta que tenemos que hacernos, porque más de un opositor se puso a dudar después de estas sanciones y de esta payasada de los Estados Unidos y de ofrecer plata por clima que ellos lo tienen ahí en Colombia. ¿No será que quiere bajar la autoridad y popularidad de Maduro que sin duda alguna de estas dos últimas semanas ha demostrado quién es el presidente de Venezuela y no es precisamente Guaidó? La iguana.tv La verdad hecha tendencia La verdad hecha tendencia